Estamos a escasos 6 meses de lanzamiento de futuro iPhone, ya sea iPhone 12S o iPhone 13 y parece que este iPhone va a tener todo lo que esperábamos desde iPhone 12 y que no terminó trayendo este dispositivo si quieres conocer todas las novedades que conocemos hasta ahora y esa gran filtración que hubo recientemente quédate en este video, empezamos Música Primero que todo nos encontramos con que este iPhone 13 tendrá Touch ID Si, tendríamos Touch ID en la pantalla, al fin, después de mucho esperar por volver a ver el Touch ID en los iPhone y de que pensáramos que el Face ID era todo hasta que llegó este problemita, la pandemia y todo eso demás nos encontramos con que el Touch ID va a volver a los modelos de iPhone Suponemos que va a llegar a todos los modelos de iPhone 13 y esperemos que así sea porque sería muy feo que Apple se ve por poner esto solamente en los pros, así que esperemos a ver Y nos encontraríamos con que, como dato curioso, se va a ser más difícil cambiar la pantalla de este dispositivo porque como va a ser Touch ID en pantalla, va a ser ultrasonico, no va a ser como lo usan los otros fabricantes que es reflejando luz a través de Pixels y todo este enredo Tengo un video de hace mucho tiempo explicando el tema de los asesores de huella en pantalla que voy a poner en una tarjeta recomendada Nos encontraríamos que este tendría que tener la pantalla original y todo original para que pueda funcionar correctamente y si hacemos algo o se cambia la pantalla o se cambia algo a menos de que nos haga Apple va a dejar de funcionar el Touch ID así que esto es problemático para las personas que reparan ellos mismos sus propios teléfonos También nos encontraríamos de que hay esa posibilidad, ojo esto no está confirmado pero en este momento Apple está barajando esa opción y está la posibilidad de que hagamos un iPhone 13 Pro Max sin puerto de carga y el parecer Apple ya se viene preparando fuertemente para hacer esto debido a que nos encontraríamos de que esos iPhone 13 tendrían la restauración y temas de las copias de seguridad todo lo que conectamos el teléfono a iTunes para gestionarlo o a la aplicación de Finder en Mac nos encontraríamos que todo esto comenzará a ser de manera inalámbrica a través de una red que Apple va a desarrollar y me imagino que será a través de Wi-Fi o algo por ese estilo así que esperemos a ver pero se supone que Apple ya está preparando esto y si queremos restaurar el teléfono sin conectar su iTunes y todo lo demás estaríamos viendo que Apple al parecer lanzaría un recovery por internet como el que tienen esos Mac hasta ahora de formatearlos o restaurarlos así que esto se puso muy interesante sin duda alguna nos encontraríamos con que tendría 120 Hz de pantalla al fin tendríamos la actualización de refresco en la pantalla de 120 Hz algo que se venía esperando desde incluso los iPhone 11 porque esto es algo que la competencia en Android ya tiene hace rato al fin vamos a ver en los iPhone y llegaría este año también nos encontraríamos de que el chip A15 que está programado para empezar su producción en mayo sería más seguro tanto a medida de software y a medida de silencio esto para evitar esos temas de jailbreak, vulneraciones a las unidades y todo esto ya que Apple se quiere poner seria con el tema de seguridad en los dispositivos además también veríamos Airways on display esto de mantener la pantalla siempre encendida en los iPhone y ojo porque esto no va a ser el hecho de que simplemente va a mostrarse ahora se supone que esto va a ser como en el Apple Watch que es personalizable y todo demás y por último en algo relacionado al iPhone es que se confirmaría que llevaría iOS 15 y nuevo Razer en esos iconos y esto a pesar de que no es tan relacionado igualmente sí importa porque obviamente sin iOS el iPhone no es absolutamente nada y además iOS 15 va a ser esa versión que debutará con esos iPhone 13 o 12s y también se confirmaría el rumorcito este que íbamos a ver un terabyte de memoria en los iPhone 13 Pro sí, esto va a ser muy curioso pero al parecer veríamos 256 de 256 de 512 y después un terabyte mi pregunta aquí es ¿quién va a llenar un terabyte en un iPhone? pero en este mundo existe para todo así que nos tocará esperar a ver qué pasa y bueno hasta aquí el pequeño video del día de hoy si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar hasta la próxima